Gente de YouTube, este día hemos venido al parque Gerardo Barrio, donde podemos observar que enfrente está la catedral y pues también está el Palacio Nacional. Se ha quedado venido, pues iremos a dar una vuelta por el parque para que observen cómo ha quedado la reparación, la construcción que han hecho de David Bulquet, que él propuso esta grandiosa idea de arreglar el parque porque en historias anteriores tiene muchas historias que hablar, la gente que ha estado aquí de años, ha vivido una hermosa historia aquí en este parque, pues un lindo ambiente por la gente, porque anda aquí con sus familiares, con su pareja, su esposo, andan con los niños, con los hijos de ellos, andan divirtiéndose y pues, ha quedado muy lindo el parque. Y vamos a observar una hermosa esplaza, que ya está linda. . . Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.